La vida de Chicho Ibáñez Serrador, maestro de la televisión Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad degenerativa. Repasamos los grandes momentos del maestro de la televisión Los platos de la televisión en España se van a negro en señal de luto. Chicho Ibáñez Serrador, un símbolo del origen de la pequeña pantalla tal y como la conocemos, ha fallecido a los 83 años debido a complicaciones con una infección de orina y tras largo tiempo sufriendo una enfermedad degenerativa. Historias para no dormir o el 1, 2, 3, son algunos de los títulos de la televisión española que convirtieron al director en un maestro de la profesión. Termino que nunca le gustó, como aseguró al recibir el Goya de Honor por su trayectoria, siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo. Por una vez, sus compañeros, que ya le añoran, alzan la voz para decirle que en eso estaba equivocado. Celoso de su vida privada, Chicho contrajo matrimonio con la modelo argentina Adriana Gardiazábal, aunque solo duró dos años. Fue Diana Nauta la mujer con la que el director tuvo sus dos hijos, Josefina y Alejandro Ibáñez Nauta. Descubre los grandes momentos de Chicho Ibáñez en televisión con nuestra galería de imágenes. La cultura se viste de luto tras la muerte de Chicho Ibáñez Serrador. El mundo de la cultura y la sociedad española se rinden ante Chicho Ibáñez Serrador tras fallecer el director. Estos son sus homenajes. El mundo de la cultura en España se encuentra de luto. Esta tarde fallecía Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años a consecuencia de una infección de orina y lastrado por una larga enfermedad degenerativa. Compañeros, trabajadores, presentadores y artistas se han volcado en homenajear la figura del director de televisión y cine más famoso de la pequeña pantalla. Un, dos, tres, programa que marcó a una generación, es tan solo uno de sus grandes éxitos. Los premios Boya rindieron este mismo año homenaje a Chicho concediéndole el premio de honor por toda su carrera. Rostros conocidos de la televisión, como Raquel Sánchez Silva, o actores de renombre como Antonio Banderas, han enviado sus recuerdos y cariño. Nuria Roca también se ha querido despedir de quien fuera su jefe. Igualmente lo ha hecho Carlos Latre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a otros líderes políticos, se despide de Chicho. Una despedida emotiva por el fallecimiento del maestro de maestros en la televisión española, descanse en paz, Chicho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.